¿Estás interesado en los libros antiguos? ¿Te gustaría descubrir obras únicas como manuscritos grabados o carteles? ¿Buscas recursos para tu investigación? Si es así, tenemos una herramienta fundamental para ti, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Esta gran biblioteca digital, gestionada por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, ofrece a los ciudadanos una valiosa y creciente colección de reproducciones digitales, de manuscritos, libros impresos, fotografías históricas, cartografía, partituras y otros materiales que forman parte del rico patrimonio bibliográfico español. El proyecto es fruto de la cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte con las comunidades autónomas y otras administraciones e instituciones, tanto públicas como privadas. Los fondos digitalizados provienen de distintas bibliotecas, archivos y museos, y también de las colecciones de ministerios, ayuntamientos, ateneos, fundaciones, universidades, instituciones privadas o reales academias. Los profesionales bibliotecarios se encargan de seleccionar los fondos y cederlos para su digitalización. Gracias a su colaboración, ha sido posible crear y mantener vivo este gran proyecto. La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico permite a los ciudadanos consultar sin restricciones una gran variedad de fondos que, por sus características singulares, se conservan en depósitos restringidos y son difícilmente accesibles para el público general. Actualmente, en esta biblioteca virtual hay más de seis millones y medio de objetos multimedia disponibles, entre los que destacan los más de 24.000 libros digitalizados y unos 84.000 materiales fotográficos. Los archivos están disponibles para descarga y consulta en línea en dos formatos, JPG y PDF. Además, se pueden reutilizar de forma completamente legal bajo el uso de la licencia Creative Commons Buy. Accede a la colección a través de una herramienta avanzada de búsqueda que permite filtrar por título, autor, biblioteca de procedencia, materia o año. Si lo prefieres, puedes consultar un índice de títulos, autores, lugares y editores. En la web de la Biblioteca Virtual también puedes encontrar una serie de colecciones temáticas con recursos digitalizados muy relevantes. Constitucionalismo español, bibliotecas de museos, mujeres en la memoria, recursos pedagógicos, guerra de la independencia, fototeca, libros de viajes, exploraciones y descubrimientos y muchas colecciones más. Esta biblioteca virtual es un proyecto vivo que crece cada día gracias a los trabajos de digitalización llevados a cabo en todas esas instituciones que se dedican a conservar y difundir nuestro patrimonio bibliográfico. ¡Gracias!